Julio, tu mujer nos ha contado una cosa que no puedo evitar, claro. Nos ha dicho... Tu mujer es un encanto. Muchas gracias. Y nos ha dicho que eres muy perfeccionista y que doblas los calzoncillos en tu casa y los tienes ordenados por colores. Ya me dejó mal, ¿no? No, la verdad es que mi ropa me gusta controlarla toda y yo prácticamente no la dejo tocar. Me la planchan y yo la pongo y la pongo donde tenga que poner. Cuando van sus amigas, ¿sabes que ella enseña tus calzoncillos? Bueno, yo no sé, habrá que hacer algo para enseñar. Porque luego después los maridos se están quejando conmigo. Oye, vaya tela, tu mujer, luego nos enseña las cosas que hace y luego nosotros tenemos que planchar, tenemos que... Porque tú, ¿cómo dirías que está ahora mismo tu cajón de los calzoncillos? No está al nivel. Mariana está viendo de casa, mejor ni comentar. Pero ¿quién dobla? ¿Tú o ella? Ella. No, en casa soy muy desorganizado. Eres desorganizado. En casa está Manuela y Mariana, que son las dos que organizan la casa y yo soy completamente... yo soy un desastre. Un desastre. Sí. Pero luego eres muy bonito. ¿Ah que sí? Perfecto. No, pero en casa soy muy... Sí, yo cuido de las niñas, claro. Pero en casa no soy igual que Julio. Julio es ordenado. Es impresionante, yo no entiendo como hay personas así. No, no, no consigo. No consigo. Sí, ¿cómo pueden entender eso? Es imposible. Porque ella le gusta. Hay cosas para todo. Ya lo sé. Por eso. Cada pie para su zapato. ¿No? Esa frase es nueva, Julio. Aprendí mucho contigo. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Cómo es tu prepara tu ropa? Yo sí, yo sí. No, no voy a quedar bien. Yo soy... Un poco como yo. Un poco como él. Con la ropa interior. No sabía. Con la ropa... Me gusta tenerlo todo como yo quiero en mi cabeza. ¿Eh? Ahora...